Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. La presentación de los documentos sin límine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo, si miran a Ana Hernández por ahí, me la saludan. No he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá. Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo el presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho, miren, esta es nuestra intención. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Al ser presentado in limine significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas previas al juicio son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos in limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a su socio. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hobbes. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la Corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Hopp, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Hopp y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hopp, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos clave que se suman, brindarán declaraciones las cuales le dará un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández, y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad, a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Cártel, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.